La fabricación de computadores en Colombia y el crecimiento de la infraestructura del país se beneficia del reciente desmonte de los aranceles de importación de partes al 0%. Al bajar los aranceles estamos transfiriendo una gran competitividad a la pequeña y mediana empresa. Le estamos permitiendo comprar sus materias primas, mucho más económicas o sus bienes de capital mucho más económicos para poder venderlos dentro del mercado nacional. De esa manera ganan las empresas y gana también el consumidor colombiano que obtiene con sus ingresos mejores servicios o mejores bienes. Dichos estímulos que promueve el Plan Vive Digital se extienden a la industria del BPO, que busca crear 137 mil empleos en 2014. Y en el caso del desarrollo de software, las ventas del sector podrán alcanzar unos 6 billones de pesos en el 2014, con los incentivos que plantea el Plan Vive Digital. Igualmente vamos a potenciar la inversión extranjera. Ya estamos teniendo en Colombia la presencia de los grandes jugadores a nivel mundial que están en este momento focalizando sus operaciones también en Colombia, generando nuevas y mejores plataformas de hacer negocios desde nuestro país. Como el caso de los pequeños empresarios del sector turismo, los cuales tendrán acceso a Internet a través de la iniciativa Mi PYME Digital, la cual espera conectar a más de 43 mil pymes en 2011 y al 50% de todas las que existen en el país en 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!